Cuando uno ha luchado por mucho tiempo un problema, uno se acostumbra a tener el problema. Y por tenerlo por mucho tiempo uno piensa que nunca el problema se va a ir o va a salir de la situación difícil. Pensamos que no se va a mejorar la situación porque llevamos en el lío mucho tiempo. En un lío financiero, en un lío marital, en un lío de salud, un problema de salud o un problema mental. Y cuando tú llevas con un problema por mucho tiempo, lo ves como un residente permanente y no como un residente temporal. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Sí? Entonces, tú llegas a decir, yo no voy a salir de esto nunca. Año tras año, vienen los profetas y mis alimios, pero nunca cambio. Y el problema no es que aquí uno se equivoque en el púlpito. El problema es que tú no te alineaste con la palabra que se te declaró de aquí. Muchos dicen, pastor, por mí ha orado todo el mundo y nada ha pasado. Cuando tú me dices eso, el problema eres tú. Si tú eres de los exclusivos que Dios no toca ni sana, el problema está en tu mente, en tus pensamientos. Eres un negativo enfermizo. El negativo se justifica porque nació así para no tener que esforzarse para cambiar. Cuando tú dices esto no es estatusaco y hablas el problema, tú estás rehusándote a usar la fuerza para cambiar y la usas para quejarte. Cuando Gedeón le dijo a Dios que era el menor de la familia, que era el más pequeño en Manasés, que no tenía nada, la pobre, el cuento de la pobre viejecita. Dios le dijo a Gedeón, ve tú con esta tu fuerza. ¿Con cuál fuerza? Con la fuerza con que Gedeón se estaba quejando. Dice, con la fuerza que te está quejando, con la fuerza que te está llorando, con la misma fuerza que te está jantando. ¿Ves? Y úsala para cambiar tu situación. El primer lugar donde se pierden todas las batallas en la mente, los pensamientos, el primero. Si tú piensas que ese pensamiento va a ser permanente, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser permanente. Si tú piensas que has cansado tus límites, que ya eso no pasa, que ese tumor es viejo, que esos riñones no dan función para nada, que eres estéril, que lo uno, que lo otro. Si tú piensas, así, así te quedaste. La Biblia dice, tal cual es su pensamiento en sí, tal es él, tal será. No habrá vuelta de hojas. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Si piensas que no te vas a recuperar, pues no te vas a recuperar. Digo, amigo, la batalla está entre mis dos orejas. Todo problema, enfermedad, dificultad, demonio, deuda, no es permanente, es temporal. No se va a quedar, se va a retirar a las buenas o a las malas, pero que se retira. En el momento en que lo aceptes como una norma, como así ha sido tu vida y así será, el problema que hace, echa raíces. Por eso uno nunca debe adjudicarse problemas. Aquí te va el primero. Mi rinitis, mi diabetes. ¿Desde cuándo es tuya? ¿A cuándo la compraste? ¿En la matuna? ¿O en el pasaje al Eclere? Cuando tú lo aceptas, ¡Ay, así, si Dios te da limones, haz limonada! Ese verso o ese dicho no lo aplique para todo. Cuando tú lo aceptas como la norma en tu vida, el problema se enraiza y después de la raíz, primero diga aceptación. Raíces. La tercera etapa es la peor de todas. Fortalezas. Se te vuelve una fortaleza mental. Y caer en una fortaleza. Es que tu problema no es que Dios no quiera sanarte porque Dios sana a todo el mundo y te lo ha demostrado. El problema es que tienes una fortaleza más grande que Castillo de San Felipe. Pero hoy se derrumban. Porque se derrumban. ¿Están aquí? Diga aceptación. Raíces y fortaleza. Y la fortaleza te aleja de tu destino. Bueno, la Biblia dice que tenemos el poder de Dios para derribar toda fortaleza. Y tú, y vamos a derribar toda fortaleza en tus pensamientos y vas a ver hoy como nunca antes tu liberación. Puedes que hayas tenido ese problema por 20 años y el médico te dijo y el psicólogo te dijo y la tuya, tuya, en Sobondoco, en CGT, en Guamo, por allá, te dijo mi hijita, acéptalo. A mí no me importa la tía tuya, hipocondríaca. Y te ha dicho, acéptalo. Y citan a Job, ese verso sí se lo saben. Jehová Dios dio. Jehová Dios quitó. Está clavado. No. Esa parte la dijo un tipo que no conocía a Dios porque Job dijo al final de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. A mí no me importa si el reporte tuyo el médico dijo que te vas a quedar así toda la vida, que tienes que vivir con esa enfermedad. Yo tengo un reporte de la palabra de Dios que dice que por su llaga eres. ¿Qué reporte vas a creer? ¿El del médico o el de Jesús? Él es tu sanador. Él es tu liberador. Él es tu restaurador. Él es tu sanidad. Dios va a cumplir el número de mis días. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y cuando tú tienes ese pensamiento, toda enfermedad, tú le puedes decir esta enfermedad está en el territorio equivocado. Porque mi templo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Igual con tu carrera profesional. Tú le tienes que decir en mi carrera profesional mis mejores días están adelante. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que avivar la fe. La fe es algo que Dios me viene taladrando que hay que avivarla. La fe hay que avivarla. Es imposible agradar a Dios y el justo por su fe. El justo que no tiene fe muere. ¿Hola? Tus mejores días están adelante. Mire, Dios no lo limita a tu educación. Yo he visto gente de quinto elemental que llegó hasta quinto elemental y es millonaria. Sino por tus pensamientos. Hágase un favor ahorita porque íbamos a quemar muñecos del año viejo. Y deshazte de esas mentiras permanentes que has creído en el 2013. Solo porque no haya pasado no quiere decir que no vaya a pasar. Leí este pasaje de Euteronomio 15 por una razón. Porque si tú eras hebreo en los tiempos de la Biblia y le debías dinero a alguien te tomaban a ti y a tus hijos y a tu esposa como esclavos para trabajar obligatoriamente forzadamente hasta pagar por trabajo la deuda pendiente. y la familia a la que le debías tenías que pagarle por completo la deuda por trabajo. Pero cada séptimo año si eras del pueblo de Dios tenías una oportunidad de ser liberado sin importar cuánto debías o seguías debiendo el séptimo día el séptimo año eras libre de toda deuda de todo dolor de todo sufrimiento de toda pena de toda vergüenza en un solo día no me estás entendiendo en un solo día todas tus deudas eran liberadas todas todas lo que me dice a mí esto es que Dios nunca pretendió que su pueblo fuera esclavo permanente porque si no lo hubiera dejado de nada permanente esclavo permanente nada tú puedes estar en deuda pero Dios no quiere que sea eso para siempre nada va a ser permanente en tu vida nada te va a atar en tu vida nada lo que yo creo en mi espíritu que el 2014 14 2 veces 7 oh yo no sé si usted está aquí todavía se van a romper todo lo que te tenía frenado todo lo que te tenía frenado se va a romper enfermedad adicciones luchas en un día y ese día es esta noche alguien tiene que creer la palabra si te perdiste la primera parte de este programa puedes encontrarla en nuestra página web ministeriosriosdevida.org siga nuestros pastores en las redes sociales en facebook busca la fanpage pastor miguel arrasol en twitter arroba p miguel arrasol en instagram arroba miguel arrasol y busca nuestro canal en youtube miguel arrasol no te despegues ni un momento de tiempos de refrigerio el séptimo año es el año de la liberación de ataduras de soltar cargas libertad de presión de ansiedades de temores de enfermedades y no solo un año de romper limitaciones es un año de subir de niveles Dios no va a sortar solo tus cargas te va a posicionar con ideas con oportunidades con contactos divinos en enero vas a tener una junta te vas a encontrar con alguien y van a venir ideas van a venir oportunidades de negocios de ventas te vas a expandir en nuevos mercados se van a abrir puertas alguien está aquí o no está aquí alguien está aquí o no está aquí el séptimo año es de sobreabundancia más que suficiente el 2014 Dios me dijo que te dijera que es donde los sueños e ilusiones se convertirán en realidades ahora muchos dicen pastor yo no creo que el 2014 sea para más yo no creo yo usted ha dicho eso todos los años lo dice pues sabes que papa yo no te estoy hablando a ti yo estoy hablando a los que creen esto es para creyentes no para incrédulos si usted cree que no va a pasar mírenos gozar la prédica entonces mírame porque yo si lo obtendré está aquí en un culto hay de todo el incrédulo y el creyente quien eres tú quien eres tú quien eres tú entonces si eres creyente esta palabra es para ti para el que cree para el que cree todo es posible esta palabra es para gente que creen que las cosas están cambiando a su favor estas palabras para gente que cree que Dios no se va a limitar con ellos que Dios le va a dar sobreabundancia como nunca mire por siete años buscamos lote siete años buscando el pastor lote de norte buscamos todo los negocios nos venían para abajo todos todos no había buscamos un terreno de de nueve hectáreas que contaba once mil millones de pesos hace siete años teníamos la fe fuimos a Bogotá a hablar con el dueño nos lo dejaron en nueve mil millones después le mandamos una carta que lo dejaran en cuatro mil quinientos igual no tenía así que yo los que son de fe son en el río tú tienes que soltarlas tú tienes que soltarlas pero ese negocio también se vino abajo porque el distrito tenía un plan de ordenamiento territorial ahí no se pudo hacer nada tres años negociaciones después vi este lote que compramos cuatro años después pero cuando lo vi me dijeron que no lo vendían yo quería el frente me dijeron compra la parte de atrás es que a mí no me interesa la de atrás es que ustedes no son un huacal donde yo voy a meter ganado para atrás yo quiero que las ovejas estén al frente y no se vendía dijo que no eso se durmió imagínate 2005 pero 2012 fue mi séptimo año no llamé me llamaron reintegro dije reintegro todos los negocios que a ustedes se les apañaron o se te van a te van a reintegrar reintegro reintegro y ese año Dios me dio una palabra de dos 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 compra dos compra dos y sabe que ese lote lo compramos por mucho menos que la mitad que la última cifra acordada y lo pagamos en ocho meses y no fueron uno fueron tres la iglesia tiene tres tierras y miren la palabra profética del pastor Hernán Dios está visitando la tierra y cuando Dios visita mi hermano usted más vale que siembre en ello porque donde Dios pone su mano eso fructifica pero yo te digo hay un séptimo año para ti dije que en 2014 que es dos veces siete hay un año para ti un año séptimo para ti que lo que nunca te ha pasado en estos siete años te va a pasar y Dios me dijo que ha estado por siete años de arrendatario pero te va a pasar en 2014 propietario yo lo creo de las deudas al pago total de la enfermedad a la sanidad de las luchas a la liberación comienza a hablar cómo va a pasar dilo 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 comienza a actuar cómo va a pasar por eso las pastores decían las palabras proféticas nos ponen a camellar no porque Dios mire hay que poseerlo cuando Dios te da una promesa tú tienes que agarrarla tienes que proveerla no es sentarse bueno si Dios lo dijo Él lo hará no Él ya lo dijo ahora que vas a hacer tú con esa palabra yo lo sé tú pero vamos a pasar de arrendatario a propietario de asistente a presidente de enfermedad a sanidad de deuda a liberación de deudas alguien está aquí alguien cree que es el séptimo año remisión quiere decir que te devuelven todo lo que habías perdido están entendiendo reintegro remisión quiere decir que todo lo que escúchame lo que tú debías que habías pagado y que todavía no habías pagado se te devuelve en el 2014 lo que siento en mi corazón decirte es que tus hijos que no se habían convertido en siete años reintegran a la iglesia reintegran al liderazgo es porque es porque dices mi deuda mi problema mi artritis ¿desde cuándo te uste eso? no hagas de un problema temporal lo vuelvas permanente no es la intención de Dios Dios no toleraba en Deuteronomio 15 que sus hijos más de siete años estuvieran en problema lo saco porque lo saco ¿usted cree que Dios ha cambiado? no no ¿están acá o no están acá? ahora ninguna enfermedad es tuya y no le des dirección permanente a aquello que solamente va a estar temporalmente ¿sabes que significa la palabra enero en griego? la puerta puerta mira bien como entras mira bien como entras es por eso que la gente dice el otro año me muero en enero están la Lodui ha pasado en los olivos ahí están y me dicen pastor pero usted dijo que iba a vivir si pero ya pensó que se va a morir el otro año cuando debería haber dicho no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová mira como entras enero es la puerta hay que entrar con el pie derecho y con la palabra derecha correcta la Biblia dice el que quiere ver días buenos ¿cuántos quieren ver días buenos? los días días buenos refrende su lengua habla mal es decir hable bien los días buenos no vienen se llaman se llaman la salud de febrero se llama en diciembre el año interior la prosperidad de octubre desde ya llámala llama las cosas que no son ora no lo que oyes ay es que se viene lo malo ay es que se viene la crisis ay es que se viene la enfermedad no ora la promesa no ora lo que escuchas si Ananías se quedó oyendo lo que decía la gente nunca ora por Pablo Dios le habló y dijo ve porque instrumento me es útil este para las naciones escuchó a Dios y se fue tú escuchaste a Dios vete en bendición vete en liberación no sé si estás aquí o no estás aquí diga séptimo año séptimo año tú tienes que decir hoy yo seré cabeza y no cola estaré encima y no debajo viviré y no moriré porque contaré las obras de Jehová eso es lo que le tienes tú que decir a Dios deja contarle los problemas da gracia que tú entrarás ahora en tu séptimo año de sanidad de salud de abundancia de rompimiento de liberación años usted dice pastor Miguel y usted si puede anunciar un año vaya conmigo a Isaías te voy a mostrar para pasar la unción Isaías 61 dice el Espíritu de Jehová está sobre mí y vaya que está sobre mí esta noche porque me unió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos ¿cuántos están abatidos aquí? le tengo la palabra a vendar a los quebrantados al corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura a la cárcel a proclamar señores yo estoy aquí preparado esta noche para proclamarte que el 2014 será el año de la buena voluntad de Jehová si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal te invito a que repitas esta oración después de mí Señor Jesús hoy te necesito te entrego mi vida te acepto hoy como mi Señor y único Salvador perdona mis pecados y mis ofensas haz de mí la persona que tú quieres que yo sea escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca jamás en el nombre de Jesús amén esperamos que ya has disfrutado de nuestro programa hoy no te pierdas la próxima misión de tiempos de refrigerio